El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que ha entablado pláticas con los dueños de hospitales concesionados y ya se ha acordado la compra de tres hospitales. El mandatario federal aseguró que Olegario Vázquez Aldir, director de Grupo Ángeles, está dispuesto a vender al gobierno federal tres hospitales que funcionan bajo el sistema de asociación público-privada, donde mencionó que los hospitales que el empresario estaría dispuesto a vender son el Hospital General de Tapachula, en Chiapas, el Hospital General de Bahía de Banderas, en Nayarit, y el Hospital General, en Villahermosa, Tabasco. Hasta el momento, ya se han pagado millones de pesos en renta mensuales de 12 hospitales. Los contratos que firmaron las administraciones de los expresidentes es por 20 años. Esto quiere decir que el gobierno de México tendría que pagar mensualmente una millonaria cantidad a empresarios por la renta de hospitales. Pero ahora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha puesto un alto a estas rentas altísimas, y la única opción es comprarlas. El presidente de México ha mencionado que con todo el dinero que ya se ha pagado, es como si se hubiera comprado dos o tres veces el inmueble. Y después de tanto insistir, por fin los empresarios venden los hospitales al gobierno de México, y así terminar con las rentas, que eran un jugoso negocio para los empresarios. En la conferencia mañanera, el presidente informó que por todos los hospitales se tendrían que pagar más de 93 mil millones de pesos en 20 años. Pero si se adquieren, la inversión del gobierno sería solo de 5 mil 200 millones de pesos en caso de considerarse su precio máximo. El presidente de México señaló que uno de los objetivos de adquirir los hospitales es que los pobres tengan posibilidades de atenderse, pero además de que no falten las medicinas, que se realicen los estudios clínicos e intervenciones quirúrgicas necesarias y garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos, ya que cerca de 55 millones de personas en el país no cuentan con seguridad social. Asimismo aseguró que para el mes de marzo, el país tendría el mejor sistema de salud pública del mundo, como anteriormente lo había prometido. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está avanzando con su plan de salud que se implantará en los próximos meses en todo el territorio nacional. Presidente, preguntarle primero cómo va el asunto de estos hospitales que todavía están en concesiones y si ya hay algún acuerdo para la compra de alguno de ellos. Esa sería mi primera pregunta, gracias. Bueno, ya se está hablando con los dueños de estos hospitales y ya están aceptando el que se lleve a cabo la compra. No sé si tengas la lista. Ya se hicieron los abalúos. Y ya me mandó a decir, y se lo agradezco mucho, que tiene tres de estos hospitales que ellos están de acuerdo en que nos vendan los hospitales, en que se cancele el contrato que firmaron, que estaban a favor de que se hiciera un ajuste al contrato más que venderlos. Pero a nosotros nos conviene más el comprarlos. Este es este de Bahía de Banderas y este de Villahermosa del Liste. Esos tres, quítalos los nombres. Y le agradecemos mucho a Bolegario. Ya aceptó y esto va a significar un ahorro muy importante. A ver si los nombres, para que si tienes el precio de abalúo de los tres y lo que teníamos que pagar con el contrato para que vean cuánto nos vamos a ahorrar. O si tienes todos, todos. Este de Tapachula, tenemos que pagar anual. 633 millones. Y yo creo que estaba a 20 años. Sí, a 20. 17 mil 364. ¿Cuánto está el abalúo ahora? ¿Tienen el abalúo? ¿De lo que vamos a pagar? El abalúo del de Tapachula. Ya quedamos, ¿no?, que son 600 al año y 17 mil para tener una idea. Y por eso le agradecemos a Bolegario. A Bolegario. Y los otros, pienso que también van a ayudarnos. Es que era otra política antes, otras condiciones. ¿Es el de Tapachula, no? ¿Es el de Tapachula, no? Ah, eso era lo que vimos, ¿no? Y este es monto mínimo y máximo. 600 millones. Si tomamos en cuenta el máximo. Pero era lo que se pagaba anual. y así los otros. Un total, este es el total, ¿verdad? 93 mil millones en 20 años. Si los compramos no está el total. ¿Y fue el máximo precios? El máximo. Es que antes era otra política. y afortunadamente los empresarios están entendiendo de que todos tenemos que ayudar para sacar adelante al país. Porque todos estos ahorros, ¿qué significan? Significa que los pobres tengan posibilidad de atenderse en un hospital, pero que además no falten las medicinas, que se puedan hacer los estudios clínicos, intervenciones quirúrgicas y que todo sea gratuito, que se garantice el derecho a la salud. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. En marzo tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo. Porque en Estados Unidos no tienen un buen sistema de salud pública. Les cuesta mucho pagar la salud. y en otras partes lo mismo. Y aquí estamos hablando sólo de los que no tienen seguridad social. Son 55 millones de mexicanos que no están en el Issste, que no están en el Seguro o en otro sistema de atención a derechohabientes. Entonces, va bien. Y qué bueno que me pregunto así. De nuevo, agradecerle a los empresarios. Gracias por ver el video.